La señora alcaldesa de la ciudad premió al CIBB que ganó el primer lugar en un concurso que realizó el municipio donde cada una de las directoras de estos centros infantiles se empeñaron en presentar lo mejor para su lugar de trabajo. La directora del departamento de acción social, licenciada Catalina López, dio la bienvenida a la alcaldesa y dio a conocer los detalles del concurso. El día de hoy han sido convocadas, invitadas, para darles la noticia, el veredicto de quién fue ganador. El GATT como entidad cooperante premia el entusiasmo y la predisposición de las coordinadoras y sus educadoras por adesentar las áreas donde reciben a los niños y niñas, mejorando el entorno de trabajo para así tener un ambiente agradable y cumplir con los lineamientos del buen vivir. Cabe recalcar que todas, todas las coordinadoras, madres comunitarias y padres de familia se han destacado, todas. Pero como en todo concurso siempre hay un ganador. Espero que sepan comprender y que no se vayan a resentir cuando la señora alcaldesa, que fue nuestro jurado como la autoridad máxima, y ya que bajo las directrices de ella se hizo este concurso. La alcaldesa fue la encarada de dar a conocer el nombre de 6BB ganador y de lo que recibiría como estímulo a su esfuerzo. Para mí es un honor haber podido compartir con ustedes la tarde de ayer, el recorrido de cada uno de los 6BB, en el cual pudimos constatar que cada uno de ellos cuenta con el personal calificado, que está presto a colaborar y sobre todo a brindar ese servicio que tanto necesitan los niños y niñas de cada uno de los sectores de Nuestro Cantón Milagro. Estuvo difícil la tarea como jurado calificador, ya que pudimos observar el entusiasmo con el que las coordinadoras, las educadoras y también los padres de familia habían trabajado en cada uno de los 6BB. Pudimos observar que cada uno de ellos contaban con los adesentamientos correctamente, además de contar con el área verde, el área de jardín y también el área recreativa para cada uno de los niños. Pero como ustedes saben, siempre hay un ganador. Nos dimos cuenta de la participación en la cual tuvieron los padres de familia, estuvieron involucrados directamente. Me llamó mucho la atención también lo que es la creatividad de ellos, utilizar lo que son cañas, lo que son los juegos, los ingrimongos, también lo que son los columbios, las tablitas, como las habían puesto. Creo que ya han de saber quiénes son. Entonces, los ganadores son del 6BB de María Paz, del sector Nuestro. En una entrevista ya personal, Robles decía cómo se efectuó este trabajo que emocionó a muchos en seguir aportando con más responsabilidad en estas guarderías hoy llamadas 6BB. Claro que sí. Bueno, la tarde de ayer pudimos hacer nosotros un recorrido en los diferentes sectores de Nuestro Cantón Milagro, los 17 6BB, el trabajo que fue coordinado con el Departamento de Acción Social y justamente hicimos este concurso de escoger el mejor 6BB que cuente con los espacios adecuados, sobre todo con las áreas recreativas y también con espacios verdes para cada uno de los niños de 1 a 3 años que se encuentran en cada uno de los 6BB. Bueno, pudimos haber escogido nosotros al 6BB que se encuentra en el sector de la Almeida, María Paz, ya que nos gustó la manera en que ellos tenían adecentado todo el lugar, además de la iniciativa que tuvieron los padres de familia, donde está lo que es el patio, el área recreativa, muy muy lindo, y también la predisposición de cada una de las coordinadoras del área. Que se vendrán muchas cosas más, decía la alcaldesa, y que se está comenzando con motivar al personal que trabaja en estos espacios y seguir cuidando con amor a los pequeños que diariamente llegan. La representante del 6BB, María Paz, de la ciudad de Almeida, agradeció a la alcaldesa por ellos haber sido los ganadores. También realizaron la entrega de varios mobiliarios que servirían para archivadores y libreros. Y así ganar espacio en estos lugares donde todo mejorará, decía la señora Demis Robles, alcaldesa de la ciudad. Un informe para Telemilagro.